Hasta Mazatlán, el Cholo He platicado con la muerte Muy confiado, dice el Cholo La conozco y me conoce Hay donde resulta todo Porque a la vida y la muerte Hay que encontrarles el modo El rollo no es complicado Pero siempre hay quien lo enreda No es que el paso sea malo Defiende sus pertenencias Nadie aquí muere engañado El dicho así lo reza La tela se va cortando En la ley que se ha vivido Pa'l periodista una nota Mi herramienta un cuerno de chivo Si el patrón me hace una seña Está super entendido El camino desde abajo Al Cholo le ha resultado Su lealtad lo denomina Entre los gallos jugados Con las hembras Con las hembras cariñoso Ahí luego nos miramos Y el que no conoce al santo Al que se hace le anda encando Unos tres marca equivocada Y otros más andan rodando En lo derecho En lo derecho no hay curvas Para que se hace le andan Para que le andan buscando La banda sigue tocando La banda sigue tocando Ya se vuelve a hacer de día El Cholo triunfa en negocios Como le cambió la vida El hombre le ha echado ganas Eso ya lo merecía El Cholo triunfa en negocios 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 El Cholo triunfa en negocios